¿Qué es Halloween? Bueno, pues como todos los años en el colegio vienen trabajando lo que es Halloween y bueno, pues desde Lampa organizamos por la mañana pues como una fiestecilla. Lo que les hemos preparado a los niños son para darle chocolatinas, lo que son mandarinas, lo que son chupachús que los hemos disfrazado de fantasmas, amenizamos con música, hemos subido a las clases de infantil también y bueno, pues pasar una mañana diferente y vamos, para celebrar Halloween. ¿Va a ser para todos los cursos? Sí, la actividad va dirigida a todos los cursos, lo que pasa que a infantil subimos a la clase, les da algo más de miedo, entonces bueno, así nos ven más de cerquita y como que ven que, bueno, que somos mamás disfrazadas y luego ya para primaria ellos bajan aquí y ya jugamos un ratito con ellos, jugamos ahora. ¿Ah, sí, la actividad van a ser para todos los cursos? ¿Qué es la actividad? ¿Qué es la actividad? ¿Qué es la actividad? Gracias por ver el video.